hola mis queridas amigas espero que estén tan bien como yo hoy les traigo este maquillaje que creo que les va a encantar porque a mí me encanta realmente es un maquillaje que se ve muy natural pero se ve muy profesional y muy lindo así que bueno espero que lo puedan realizar y cuando ustedes lo realizan me manden sus fotos yo estoy feliz de poder verlos de poder comentarles a ustedes las cosas que me mandan bueno chicas con este maquillaje lo primero que voy a comenzar a hacer es corregir mis ojeras ya en otras ocasiones les he recomendado este corrector de ojera que es un corrector en tonos naranjas para aquellas personas que tienen las ojeras entre moradas o azuladas luego lo que yo voy a hacer es que voy a arreglar mis cejas en esta ocasión no me voy a tomar mucho tiempo para esto les voy a dejar el link abajo donde pueden ver el vídeo especial sólo para cejas luego lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar un tono este es un corrector dos tonos más claros que el tono de mi piel esto para que no se nos vea el párpado a veces a veces que se nos ve como morado o se ve como no sé como oscurito entonces queremos que el párpado se vea claro y luego lo que voy a hacer es que voy a aplicar un polvo suelto para sellar lo que ya aplicamos ahora para comenzar nuestro maquillaje voy a aplicar un tono beige como un tono perlado que tenga un poquito de brillo y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil luego con un color como un café un café unos dos tonos más oscuros que el tono de nuestra piel voy a aplicar con mi brocha de difuminar solamente en él en la cuenca del ojo es decir donde se nos hace el quiebre del ojo y lo vamos a difuminar muy bien con con nuestra brocha para difuminar hacemos como unos circulitos para que ese producto se difumine muy bien luego con mi dedito yo voy a aplicar un tono un poquito más claro y un poquito más brillante en el área del lagrimal luego para darle un poquito más de profundidad a ese maquillaje voy a aplicar un tono café un café ese café tiene un poquito de brillo pero ustedes pueden utilizar un tono que no tenga nada de brillo porque si es un maquillaje de día no quieren que se vean demasiado brilloso puede llevar un poquito de brillo pero no demasiado luego con mi brochita para difuminar voy a regresar y voy a integrar los dos colores no vamos a llevar ese color tan arriba porque no queremos que los colores se llenen hasta el párpado fijo solamente en la cuenca del ojo y abajo en el párpado móvil en la esquinita luego voy a aplicar este mi delineador que es mi delineador es mi lapicito mágico de Revlon este es uno de mis favoritos porque siento que es muy fácil de aplicarlo en otra ocasión les voy a hacer un video donde hable sobre solo tipos de delineadores ustedes me dicen si quieren o no ok pero para esta ocasión como nuestros ojos si nosotros queremos hacer que esos ojos se vean expresivos tenemos que hacerlo de los medios hacia afuera como ya les había explicado en uno de mis videos anteriores especialmente para aquellas personas que tienen los ojos pequeños o juntos no olvidemos no olvidemos rizar nuestras pestañas antes de aplicar nuestras pestañas postizas en el caso esto es opcional si ustedes no quieren aplicar pestañas postizas está bien es un maquillaje de día y no necesitan pues hacer absolutamente todos los pasos pero en mi caso por ejemplo que yo no tengo muchas pestañas la verdad es que a mí si me gustan las pestañas que se vean muy naturales y que se vean que pues que son mías que no se vea que tengo pestañas postizas luego lo que voy a hacer es que voy a integrar las pestañas mis pestañas con las pestañas postizas y para la parte de abajo voy a aplicar un tono color turquesa este es con un color turquesa bastante clarito esta es una sombra de Maybelline que tenía por ahí que no la utilizaba por cierto pero dije que quería agregar un poco de color a este maquillaje así que decidí agregar un color turquesa y creo que se ve bastante lindo y se ve bastante natural no se ve demasiado cargado ahora yo apliqué un tono café y un tono beige en la parte de abajo de nuestros ojos esto para darle un poquito más de intensidad al color y también para abrir un poco más la mirada ahora súper importante si queremos que los ojos se nos vean más grandes se nos vean más abiertos tenemos que hacer nuestras pestañas de abajo esto requiere mucha paciencia es un poco extraño también se siente un poco extraño aplicarse producto abajo porque como pica un poco pero ustedes lo pueden hacer ahora lo que yo estoy haciendo es que estoy aplicando este producto de Photo Finish se llama que es para quitar la grasa o mantenerse sin grasa durante el día de Smashbox y luego voy a aplicar mi base de Maybelline que es la que estoy utilizando actualmente y voy a esparcir todo el producto en mi rostro luego con un corrector voy a aplicar en las zonas donde se nos ven a veces como así bien oscurito que no queremos que se nos vea esas zonas tenemos que corregirlas con un tono que sea que no tenga brillo y que sea dos tonos más claros que nuestro color de piel importante que sea para el maquillaje de día que tenemos que sellemos todo lo que ya hemos aplicado si no el maquillaje no nos va a durar todo el día y para aquellas que trabajan no sé que están en la oficina con el calor es importante que sellen todos los productos ahora con una brochita que tenga un ángulo voy a aplicar un tono bronceado pero sin brillos no estamos aplicando muchos brillos en esta ocasión se ven más que todos los tonos bien mates ahora para los labios yo estoy utilizando un lápiz rosado ¿por qué estoy utilizando un lápiz? porque yo quiero que este labial me dure así que también apliqué un polvo suelto para que me dure durante todo el día sin importar qué es lo que haga ahora solamente para que no se me vea completamente mate voy a aplicar un brito que no tenga color pero si ustedes desean también pueden llevarlo completamente mate e igual creo que llevarlo completamente mate les va a durar muchísimo más así que bueno eso sería básicamente todo los pasos de ese maquillaje creo que se ve bastante natural y puede ser utilizado para una boda para una boda en la playa para ir al trabajo, a la universidad lo que sea creo que se ve muy lindo para toda ocasión bueno amigas eso sería todo por el vídeo de hoy déjenme sus comentarios y aquellas que no se han suscrito no olviden suscribirse les mando muchos besos